hoy presentamos la ride light dynamic ultra zapatillas de 140 euros de precio venta recomendado y un peso de 275 gramos en talla 42 y medio más o menos zapatillas ligeras zapatillas de perfiles bajos destinadas a correr rápido destinadas también a carreras cortas y basadas en las r light 004 vamos a verlas bueno pues aquí las tenéis las dynamic ultra como os decía bastante ligeras en la mano 275 gramos y perfiles bajitos vamos a empezar enseñando la flexibilidad de estas zapatillas fijaos como flexan bastante fácil vale y también con una buena respuesta no es una respuesta inmediata como otras zapatillas pero sí que tienen buena respuesta la suela fijaos aquí en naranja aquí la tenéis 6 milímetros de taco por lo tanto un taco prominente taco prominente que va dijéramos pegado en especie de tela que sería esta parte que estáis viendo aquí como de puntitos lo que le hace sobre todo ganar ligereza vale es una suela muy ligera por lo tanto el conjunto de la zapatilla es bastante ligera además para lo protegida que está es muy ligera luego os explicaré taco como veis prominente 6 milímetros diseñado para básicamente para dar tracción en cualquier situación multidireccional y que la suela una vez se gasta la podéis enviar a la casa francesa y os harán un resolado por unos 15 euros aproximadamente vale esto es la suela pegada como os decía esta especie de tela y fijaos aquí aquí tenemos la media suela marcada por esta parte gris que estáis viendo aquí zona exterior zona interior igual y que lo que le hace es dar estabilidad vale fijaos como empleando toda mi súper fuerza es difícil de flexar estas zapatillas ya que tiene estas barras aquí esta pieza de tpu para dar estabilidad también tiene una pequeña una pequeña pieza aquí aquí estáis viendo de un plástico algo ya más más leve más finito con más flexibilidad en esta zona de aquí de los laterales para lo mismo para dar estabilidad sobre todo a la suela y es que ya la media suela también por supuesto y es que la media suela como estáis viendo aquí es una media suela muy flexible muy blandita vale que tiene bastante pinta de ser reactiva y que tiene un drop de 10 milímetros 22 milímetros detrás 12 milímetros delante lo que hace un drop de 10 milímetros fijaos que hay otros modelos de raíz light por ejemplo la ultramax con drop de tan solo 3 milímetros y tiene un perfil potente y éstas drop bajo perdón perfil bajo fijaos perfiles bajitos y drop estándar más estándar de 10 milímetros vale como os decía destinadas sobre todo a correr rápido quizás incluso con aptas totalmente para kilómetro vertical y también destinadas para gente ligera y que pese poco y que tenga además buena técnica bueno pues vamos ahora con el upper de estas dynamic ultra light caracterizado si os decía que la suela gana gramos o sea que sea ligera todo ese peso que hemos ganado en la suela lo podemos emplear en otras cosas sin que el total de peso de la zapatilla aumente en exceso bueno de hecho la zapatilla es ligera 275 gramos pero la gracia del invento está que estos gramos están empleados también en el upper para conseguir un upper protegido un upper potente un upper que nos permita ir por muchas zonas que otras zapatillas tan ligeras posiblemente no lo permitirían para el upper protegido 360 grados de protección fijaos puntera con materiales potentes con materiales tipo caucho o incluso piel sintética en toda esta parte de aquí de la puntera como estáis viendo nervios también marcados potentes dan sujeción dan un extra de protección y después aquí los tenéis los faldones ya en un termosellado ya algo más liviano pero que también también nos va a proteger bastante más casa el logo de la casa bandas aquí para dar sujeción en toda esta parte de aquí del empeine y fijaos un pequeño chasis que si me pongo así a lo maño pues lo doblo pero que también ofrece bastante protección vale sobre todo en la parte más trasera deciros que el upper el mesh en este caso está como una especie de recubierto de como de malla de nylon y por por dentro hay estas agujeritos que lo que hacen es dar más transpirabilidad pero en general es un es un es un mes contundente un mes protegido sin llegar a ser la cordura este nylon más duro ni mucho menos pero sí que tenemos aquí material para protegernos vamos ahora con los cordones fijaos cordones que son de una especie de cordino pequeñito y que vienen en distribuidos en esta ocasión de una manera bastante peculiar fijaos como la lazada tenemos una parte derecha y una parte izquierda aquí y que no se cruzan vale la parte derecha siempre vas de la parte derecha y la parte izquierda la parte izquierda vale esto es una de las tres posibilidades que ofrece la casa para atar los cordones pero podéis ver las otras dos o poner la vuestra propia como queráis vale deciros que una vez atado el nudo a ver si encuentro el otro lado aquí vale una vez atado el nudo vale hacemos el nudito y el sobrante lo meteremos en este bolsillo que hay aquí en la lengüeta vale lo voy a mal meter fijaos vale cuando digo mal meter es mal meter realmente fijaos ahora sí y queda escondido para que sobre todo pues bueno pues que no se enganche con las ramas y al final alguna torta alguien se ha dado en este sentido vale costuras dobles en cualquier costura aquí estáis viendo costuras especiales en naranja dobles para dar protección y sobre todo durabilidad a cualquier parte aquí que vaya fijaos estas costuras por ejemplo en los ojales que vaya la costura que vaya dada bueno pues aquí tenemos un extra ahí de protección y de durabilidad para estas dynamic ultra light yo ahora lo que voy a hacer es abrirlas y os la enseño por dentro bueno ya tenemos abiertas os voy a empezar enseñando la lengüeta una lengüeta más bien fina está acolchada pero es más bien finita con esta forma así de v vale para protegernos más en la zona superior del empeine fijaos con el bolsillo que os decía antes y el tirador que tira vale si no queréis meterlo en el bolsillo bueno pues podéis atar el nudo normal pisando el tirador y este nos va a proteger vale de este nudo en el empeine vale por lo tanto posibilidades hay aquí las tenéis por dentro fijaos acolchados muy potentes zona trasera caña muy baja vale fijaos cañita baja y acolchados potentes para sentirse como en casa vale la verdad es que son para tener los gramos que tiene os decía que los gramos se reinvierten en otras cosas en el app pero sobre todo dando protección y en temas por ejemplo estos acolchados de primer de primer orden vale voy a quitar la plantilla para que lo veáis por dentro fijaos la zona interior absolutamente sin ninguna costura con esta tela con estos agujeros para transpirar porque tiene pequeñas zonitas de transpiración vale no es toda la parte superior y después aquí tenéis aquí tenéis el upshot pack fijaos esta pieza cita que se saca vale una pieza cita de parte de ellas del típico gel este que da mucho gustito tocarlo vale yo a ver si puedo quitarme no puedo venga puedes ahora vale me puedo que da mucho gustito quitarse ya que y además son piezas intercambiables vale esta sería la mediana pero después tenemos no mediana en tamaño sino en amortiguación tenemos una con más amortiguación y después tenemos una un tanto más reactiva vale depende de lo que queramos hacer ponemos podemos simplemente comprar otra pieza de estas y cambiarla tiene un precio creo que va desde los 9 a los 15 euros pero lo podéis ver en su página web vale por lo tanto no hace falta cambiar la zapatilla no hace falta cambiar nada cambiando esta pieza cambiamos la amortiguación o por lo menos un poquito de amortiguación de la de la zapatilla que tenemos vale como veis aquí va puesta en el agujerito deciros también que hay tallas vale dependiendo de vuestra talla de zapatilla pues tendréis más tallas de esto no podéis poner si utilizáis un 39 pues no podéis comprar la talla 47 vale a cuantísimo un barco la otra una lancha pues bueno cada una lo suyo vale aquí veis queda perfectamente encajada en este hueco vale proporcionando ese extra de amortiguación como nosotros queramos plantilla aquí tenéis plantilla en este caso también se puede cambiar hay varias plantillas está la neutra que se está aquí película de eva como veis tres milímetros aprox con estos agujeritos para la transpiración podemos poner una pronadora podemos poner una supina dora podemos poner esta neutra o podemos poner otra vale que en este caso la tengo por aquí vale una por ejemplo más mínima es la slim fit fijaos una de papel de fumar así vale papel de fumar la slim fit y como os decía también aquí tenéis los apps packs extras vale en este caso son los mismos pero podéis poner cualquier otro vale aquí tendrías las dos piezas para las para el lado izquierdo y derecho podéis ponerlo podéis quitarlo podéis poner otro podéis cambiar la plantilla podéis resolar podéis poner los cordones en tres formas diferentes así de a bote pronto o sea como siempre el custom de rail light que hace gala en estas dynamic ultra light y siendo adn de la casa francesa bueno pues aquí las tenéis la rail light dynamic ultra light la zapatilla rápida por rail light como entienden ellos que debe ser una zapatilla rápida sobre todo sobre todo protección vale una zapatilla para ir por montaña protegida reinvertidos esos gramos que nos ahorramos por ejemplo en la suela reinvertidos en protección remordido reinvertidos en acolchados reinvertidos al final en una zapatilla que es customizable que podéis cambiar la suela que podéis poner el los cordones de tres maneras diferentes podéis cambiar el tipo de amortiguación podéis cambiar el tipo de plantilla entre otras cosas la versión rápida para corredores rápidos para carreras cortas para pesos ligeros para corredores que tengan técnica o para simplemente aquel que quiera comprárselas que al final oye pues si te gustan por qué no comprarte estas rail light dynamic ultra light nosotros las probaremos porque nos gusta probarlas y os diremos qué tal funciona esta página web telrainreview.com mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube o nuestra newsletter hasta la próxima